1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Yo fui educado con odio Y odiaba a la humanidad Un día me fui con los hippies Y tuve un amor y también mucho más Ahora no estoy más tranquilo ¿Y por qué tengo que estar? Todos decimos sin entender Y todavía vencís una normal Y hoy pasó el tiempo Demoliéndote Mientras los bromos juntan los cables Casarrenes Hoy pasó el tiempo Demoliéndote Mientras los chicos Allá en la esquina ¿Qué van por qué? Y hoy pasó el tiempo Demoliéndote Demoliéndote Mientras los bromos juntan los cables Casarrenes Hoy pasó el tiempo Demoliéndote Mientras los chicos Allá en la esquina Demoliéndote Muchas gracias Muchas gracias